Bueno y usted quiere saber qué ha sido noticia en Centroamérica, pues no se puede perder sábado y domingo, este su espacio es Noticias Centroamérica por aquí por su cadena centroamericana de noticias. Lo más destacado en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, por acá por CB24, los espero.